Give me a second and tell me why Coloco esto, están haciendo un bloque hoy Con Dark Souls toca verde ¿Qué os parece? ¿Bien? Pulsa cualquier botón Vale, le voy a poner también en YouTube El directo, que estamos en directo por Twitch Ay My mobile, where is it? Vamos a ver si se escucha bien o no Na 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 Vamos a ver Esto lo quitamos Y ahora nos ponemos por ahí Imagen Vamos a ver Sí, sí que se ven Que nos vemos Na 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 no ¿Quién era? ¡Catanito! Señor Catanito Vamos a mirar desde Firefox Si lo veis Ok Vengo a cortarme ya el pelo, eh Tengo un pelo, tengo unos pelos de crazy Que bueno Y seguimos con esta run Solo Katanas Aquí está nuestro amigo esclavó Gael Vale Me encanta romper las chillas y el polvo Que sale de por todo Si ya lo cogimos, si Vale, un segundito que mire Desde el YouTube YouTube YouTube, YouTube Y ahora empezamos Y ahora empezamos ¿Vamos a ver? Shhh Shhh No, no, no. Empezamos enseguida, eh. Un segundito. Ahora sí. Pues vamos a seguir con esta rune solo katanas. Me apetecía mucho seguir con Dark Souls 2. Y aquí porque... Ah, me mataron porque me invadieron, creo, ¿no? Pues sí. Señor... ¿Y aquí está Katarina? No, no se le escucha ahora. Muy bien. Y todo lo que toca haber por aquí, ¿lo cogí? ¿O me lo dejé todo? Ahora mismo no lo sé. Ya los no muertos. Cago en... Ahí no lo mato. De un golpe. ¡Me pego con la cabeza! Sí, venga. Seguimos para allá. Me pegan todos con el cabolo. Pero con el cabezote, eh. Vamos a... Creo que no era por aquí. No, efectivamente. Y nos van a reventar el orto. Espadón de verdugo. ¡Mírate esto que locurote! La he liado mucho. Mucho, mucho, mucho. ¿Vienen todos por detrás? Vale, perfecto. Vale, vale. Ya estamos, ya estamos. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Cómo estáis todos? Y empezamos de aquí. Así no nos perdemos ya. ¿Cómo se crecen los cabrones, eh? En este momento. Y la cantidad de esqueletos que vienen. Ya estamos in the place. Son súper débiles al fuego estos enemigos. Así que les podéis dar bien fuerte con el fuego. Que hay bastantes enemigos muy jodidos. Así que id con cuidado. ¿Arco? Un arco nos iría que te cagas. En todos los shows, en verdad. No tengo ninguno, por casualidad, ¿verdad? Ni uno. Nos estamos comentando el daño de la destreza o... No lo terminamos de matar de golpe de... ¿Tenemos alguna ascoa por casualidad? Alguna antorcha, digo. Me cago en la leche. Estoy súper... Estoy súper lento, eh. Estoy muy, muy lento. Bueno, la hemorragia la tengo ya... Más que metida en el cuerpo. In the heart. De aquí nos hacen falta los huesos. Fragmento, hueso, ceniza. Perfectísimo. Y de aquí creo que nada más, eh. Nosotros son almas. Sí, 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 sí. Solamente eso. Vamos a ver... Por ahí hay un escudo que no nos interesa. Apetece hacerme una run de tanque de nuevo. De tanque, tanque, tanque. Y objetos que nunca pillo. Como por ejemplo este. Perdió un rojo. Perfecto. Nos están reventando, pero fuertemente, eh. ¿Qué es? ¿Es con el Roto Fersin? ¿Eso también? Casi que lo parece. Dios mío. Vamos al lío. Una antorcha no sería demasiado bien. Pero aquí lo vamos a pasar todo corriendo. Lo máximo que podamos. Estoy viendo que el directo de YouTube está yendo como el culo. Baja calidad. Bueno, al menos esta... Mientras se esté emitiendo. Y no sé por qué va tan mal desde allí. Seguimos. Era por aquí, ¿verdad? Quiero mirar a la izquierda. Aquí qué es lo que había. Si nos estábamos dejando algo o no. Dope. Bien. No son tan fuertes estos. Me pensaba que sí que lo serían. ¡Qué culillo tienen! ¿Y de aquí qué hacemos? Pasamos de largo. Probablemente venir y van a venir igualmente. ¡Vámonos! ¡Uy, la hemorragia! No mal que no me la pegan estos. No me pegan la potada. ¿Dónde está el cabrón que me venía por detrás? ¿Este era? Seguramente. Va a ser difícil estarrón solo a katanas, ¿eh? Porque hay mil millones de armas que pueden ser mucho más eficaces. Y al que le tengo mucho mono, muchísimo, es de nuevo Dark Souls 1. Pero tampoco quiero hacerme 40 guías ahora de Dark Souls 1. Porque luego... Mira quién hay por ahí. Porque luego va a salir del Remastered y como seguir copiando lo mismo va a ser un poco... Muy bien, tú implosiónate. Vale, perfecto. Nos piramos de aquí directamente. ¿Y por ahí abajo? ¿Se puede dejar caer o no? Los espero todos aquí. Y que vengan. De uno en uno. Me da igual. O de dos en dos. ¿No viene nadie? Ah, ya creía yo. Que era muy raro. Míralo. El cabrón zulo de la alabarda. Madre mía. ¿Vamos? La estabilidad la tenemos como el culo, ¿eh? El daño. Reduciendo la estabilidad, me refiero. Vamos a ver. Estos no tienen mucha vida. Así que va súper bien. Y nos tendremos que tomar con más calma con esta arma. Acostumbrados a golpearles de uno y reventarlos, pues... Va a cambiar. Vale, por aquí venía alguien más. ¿Veis? Bien. ¿El de arriba no viene? ¿De dónde me están golpeando también? ¿Flecha? ¿Una flecha? ¿De dónde la he recibido? Y sí, hoy, en esta rune, ahora mismo me apetece ir investigando poco a poco para volver a recordarme todos los recovecos. ¿Vale? Vale. Míralos. Salen por todos los cabrones. Let's go. ¡Vámonos! Vale. Ahí está el cabronzuelo ese. Que mejor que pillemos solo. Bien, perfecto. Perfectísimo, Charlio. Y ya aparece otro por allá arriba. Un arco nos hace falta, ¿eh? Vámonos. Bien. Y nos da bastantes almas, la verdad, ¿eh? Me pensaba que no me daría tanto para farming, que sí va. Perfecto. Venga. Implosionad. Los dos han implosionado. Perfecto. Ahí hay una... Una ascua. ¡Mario! ¿Cómo estás? Vamos a abrir directamente por aquí. Podríamos ir a buscar esa ascua, pero tampoco nos hace del todo falta. A este gigante también nos lo podríamos cargar desde aquí. A lo mejor incluso lo hacemos. Miramos el de tirarle cuatro bombas, que se espabile. Pero no tenemos nada. ¡No tenemos nothing! Por desgracia no le podemos tirar nada. Estos bichos. Me pensaba que tenían más vida. Y mira que tienen una defensa bastante fuerte. Contra la piromancia son caca. Pero bueno. Semju, ¿cómo estás? Uy, el amuleto. Casi no nos ha costado el equipo. Clérigos cabrones. Fuera. Y pensar que estos tíos son un boss al final. Vale. Vamos a abrir el atajo. Perfectísimo. Ya nos quitamos algo de encima. Y abrimos el atajo. Nos sentamos. Tranquilamente. Y ya está. Perfectísimo. Están empezando a ardecer las orejas. Y eso es lo que me pasa por llevar este tipo de cascos. Ay, como lo odio. Como los odio. Y son enormes. Es decir, me voy a pillar unos auriculares normales. Y creo que les van a dar bastante fuerte. Vale. Vamos a ver si hay alguno de estos que me apetezca más. Esto es que si vamos poco equipo sí que va bien ese anillo. Pero tampoco es que lo vayamos a usar ahora. Vámonos. ¿Por dónde vamos? ¿Parte rápida o parte lenta? Es que no hay nada exactamente que aquí nos haga real falta. Que una Little Mama. Y no me acuerdo cuál era el objeto que dejaba. Es que me quiero acordar de según qué cosas. Hola Little Mama. ¿Me pegas con el libro? ¿De verdad? ¡Uojojojo! ¿Qué? ¿Señorita? Me quería volver a pegar con el libro. Un fragmentito. Y este... Una gema profunda. Bueno, no está mal. Ya sabemos que las gemas donde se van encontrando poco a poco. Y ahora está el gigante levantado, ¿verdad? Está ya al loro de lo que va a pasar. Así que vamos a tener que correr un poco. Me cago en la leche. ¿Cómo lo ha clavado? Me ha clavado encima, pero de cabeza, ¿eh? Bien. Me cago en la leche. Me ha reventado. Y el gigante está de pie. No. Nos toca correr. Run, run, run. Coger el anillo de joy, creo que es. Este de aquí. Anillo de espada de joy. No sé cómo lo he esquivado. Este, ¿ves? Me lo merecía un poco más. Me lo merecía. ¡Corre, tío, corre! Vale, perfecto. Y ahora vamos a ir a ver a la aranjita. Podemos irnos directamente por aquí abajo. También nos dan otro anillo que tampoco es del todo súper eficaz. Pero... La hemorragia, ¿qué tal? ¿Te gusta a ti, señorito? ¿Te hace pupa? De la que me he librado, Dios mío. Y tú me dabas... Tomo Divino Oscuridad de Olacil. No está mal. Y aquí abajo estaba lo de la araña, ¿verdad? El señorito de ahí abajo, fuertote. En Dark Souls 3 recomiendo un personaje... Con build de fuerza. Pero muchísimo. Está rotísimo. Encima no hacen poco daño. Es decir, son una brutalidad. Personajes con build de fuerza. Fuerza y fe, diría. No sé, son muy, muy poderosos. Son muy, muy poderosos. La destreza está bastante bien para según qué armas. Velocidad, sobre todo. Pero la build fuerza... O antes que la fuerza, piromántico. Mario, pero piromántico de cabeza, de verdad. Mira quién hay por aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí no había araña. Mírala. Pequeño Jasmine. Esta no va de bromas, ¿eh? Y encima, si nos envenena, estamos reventadísimos. Nos envenenan o nos maldice, mejor dicho. Piromántico de cabeza. Hazte una build de piromántico y serás el dios. Zafiro de Aldrich. Perfecto. Así que hay poca cosa más. Zafiro de Aldrich. ¿Para qué servía esto? Recuperar peces al realizar ataques críticos. Pero no, no, no sirve. No, 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 no. No sirve para nada. Este señor. Modula de caballero. Perfecto. Y creo que iremos directamente a por el boss. A por el boss. Sí, sí, sí. Antes de nada vamos a ir directamente. O incluso voy a abrir el atajo de aquí. Y así abrimos otro atajo. ¿Qué te pasa? Venga, vete a tomar por saco. Hombre, ya. Y el atajo. Es que hay dos atajos bastante simples que se encuentran muy rápido. ¿Y esto para dónde? Se supone que... Esto sería para ver a Rosana. Rosana se llama, ¿verdad? Rosana, no. ¿Rosalía? No me acuerdo. Rosana era una cantante. No era nadie de aquí. Así que sí, por ahí se va para ir a ver a la señorita. Que nos restablece los estus. Pero sí. No vamos a ir ahora. Igualmente no necesitamos eso. Vamos a coger ese objeto que no sé qué es. Vamos a tocar la hoguera. Vamos a tocar, a tirar de hueso, vamos. Anillo de mordisco ponzoñoso. Y por aquí pega directamente a la hoguera. ¿Dónde era? Anda, mira que hay por aquí. ¿Estaba durmiendo, pequeñín? I'm sorry. Hemorragia. Atrás. Atrás, perfecto. Fantástico. Hacemos daño, ¿eh? Hacemos bastante daño, por cierto. Muy bien. Chistonecta centillante. Más hemorragia, por supuesto. Que nos falte la hemorragia. Se supone que hay algo aquí, ¿no? Otro que quito. Que quito. Pero tengo muchas, muchas ganas al remaster. Pero muchísimas. Y por eso es que... Me apetece volverlos a jugar... Me apetece volverlo a jugar todo. Dark Souls 1, todo tipo de clases. Recordando todo lo posible. Pero es que... Cuando sea la hora de subir el remaster. Os habréis aburrido de Dark Souls 1. Así que... No sé. Si en vez de pílarlo para Play 4. O eso pílarlo para PC. Y poder usar mods y cositas de estas. A lo mejor sí que puede estar bien. No lo sé. No lo sé, tíos. Este creo que era el camino que buscaba. Fragmento de tarjeta. Perfecto. Y ya... Aquí, en esta puerta. Sí, sí, sí. Por aquí, por aquí. Más fragmentos. Perfectísimo. Y ahora podemos ir por la izquierda directamente. Y pegamos en la parte de abajo. Así que simplemente... Ya podría estar bien duro. Aquí abajo. Voy a cambiar esto aquí. Y nos vamos. Podríamos ir al DLC. Pero no vamos a ir todavía al DLC. Como podéis imaginar. ¡Hombre! ¿Cómo estás? Manuel era, ¿verdad? ¿Cómo estás, Manuel? No olvidéis darle fuertemente al seguir de aquí por Twitch. Porque no sabéis lo que me apoyáis y le dais duro. Me dais más ganas de no volver a hacer los directos por YouTube. Porque es muy difícil por ahí. No notifica ni al Tato. Y como que os recomiendo mucho que vengáis por aquí. Me cuesta encontrarte. ¿A qué te refieres? Encontrarte en directo. Ah, te cuesta encontrarme en directo. Pues ahí estamos. Ahora con salón. No va a ser muy largo. Ya. Lo sé. Pero... Vamos a intentar hacer lo posible para que disfrutéis. No sé cuánta vida tiene este tío. No mucha. Lo quitamos de encima, ¿verdad? Bien, vamos. Muy, muy bien estoy. Pues sí, estoy un poco cansadito hoy. Pero sí, con ganas de darle duro. Esta mañana ya he estado tres horas en directo. Pero hoy... No sé. Hoy es un día diferente. A partir de ahora por la mañana no voy a hacer el directo. Simplemente lo voy a hacer por la tarde o por la noche. ¡Qué uñas! Son como mi cabeza. ¡Qué uñas! Malditos bichos feos. Estos son los que me revientan. Los que me están reventando. Los del suelo, ¿eh? No el gigante. Están haciendo un bucaque grande. ¡Bien! Gigante muerto. Perfectísimo. Podemos pillar toda la almohada de Drangleic tranquilamente. Sí, la tengo casi, casi desde el principio. Afilada, ¿eh? Sí, afilada más tres. Martíot de Drangleic. Una barbarie muy, muy buena. Muy, muy chulo. ¿Dónde vas? Champions Lovers. Gusano de seda. Gran alma. Perfecto. Así hacemos limpieza por aquí. Lengua pálida. Quiero echar un ojo, una cosilla. Del dashboard. Para tener en cuenta el tema de los seguidores por aquí por Twitch. Porque me he marcado un objetivo. Que es llegar a los 100 seguidores por Twitch a final de semana. Me gustaría mucho. Ya que hoy hemos sido cinco más del canal de YouTube aquí. Así que si pudiésemos ser cada vez más por Twitch y que sea súper rápido, notificaciones por Twitch súper rápidas, súper bien todo esto. Sería una delicia. Y es gratis, tíos. Es gratis. It's free. Ascua. Iríamos a por el boss, pero vamos a esperar un poco. Vamos a ir por aquí. Vamos a usar... Aquí es donde es que nos llevaba. La parte de arriba donde estaba Rosalia. Rosalia era. A posentos de Rosalia creo. Sí, sí, sí. Por aquí abrimos este atajo. También me apetece, cuando me haya cansado de Dark Souls, pasarme el maldito Zelda Breath of the Wild. Por favor, que no me lo he pasado. Porque tengo ganas de hacer cosas retro, en plan volver a juegos de Play 2 y Play 1 y juegos antiguos. Pero es un poco difícil. ¡Hombre, señor! ¿Tú no te habías quedado enganchado en un sitio? ¿Sabes si había quedado dentro del puzo? Pero no, ¿está aquí? En teoría Parches también nos va a dar por saco ahora. Cuando crucemos esto es... Esta... Me refiero... Lleva la Zoylander o la Claymore. La Zoylander, sí. Qué cabrón. Y ahora podríamos ir por allí. Es bastante sencillo llegar a él otra vez a Parches. ¡My God con el gigante! Que no va de bromas. Y veis la cantidad de esqueletos que se encuentran por la zona. A saber qué es lo que ha ocurrido exactamente en esta parte de aquí. Y Parches aquí no sé si al final se convierte en mercader o se convierte en buena persona. Vale, por allí nadie nos... Tampoco flipábamos con nadie por aquí. Y podríamos ir directamente por... Es que ahora me vienen estos cabrones aquí. Iría hacia el boss, sinceramente. Pero... O sí, voy a ir al boss y luego voy a venir aquí a hacer limpieza. Si os parece nice. Solamente viene el clérigo cabranzuelo. Así que sí, vamos a ir. Sí, seguramente lo empezaré de cero. Seguramente, porque es que no me lo he pasado, tíos. No lo he jugado prácticamente y me gustaría jugarlo. Y pasármelo. Porque no lo he hecho nunca. Y seguramente también será por Twitch. Y lo subiremos a YouTube. Si ahora los directos vamos a intentar que siempre sean por... Por aquí mismo, chicos. A ver si potenciamos el Twitch. Y nos dejamos de gilipolleces. El corte tajante este no me gusta. Me gusta más el de la Yaito, que es circular. ¿Hacia dónde os vais, babies? Por aquí, en medio. ¡Sorpresa! Perfecto. Me acuerdo cuando me intenté cargar este boss solo con arco. Fue algo bastante chungo, ¿eh? Fue bastante, bastante chungo. Venga, la horda de diáconos. Horda de diáconos de la oscuridad. Señor. Venga, a dormir, hombre. Que está usted un poco mayor. Y ahora ya aparecen. Vamos a cargarnos primero a los otros. Porque son los que le dan vida. Ha hecho una fuerza. Tampoco me ha hecho nada del otro mundo. ¿Dónde estás? Luego son ellos los que lo curan. Me están salvando la vida, ¿eh? No le hacemos nada de hemorragia. Nada de nada. Mira cómo no le curan. ¿Veis? Y siguen curándole. Venga, aquí. Ven aquí, ven aquí, chaval. Uy, que me revientan. Que me revientan. Que me revientan. ¿Me va a tirar el orbe? No, no. No es el momento. Los azules son los que lo curan. Pero hay una barbaridad de enemigos. Y tenéis que ir muy con cuidado porque se avecinan. Se avalanchan, digo, encima de uno. Ahora es el momento de ir... ¡Adiós, diáconos! ¡Buenas noches! Muñeco pequeño, alma de diácono de la oscuridad. Perfectísimo. Hoguerita. Perfecto. Y vamos para la parte de arriba donde estaba Parches. Y chicos, no olvidéis, por supuesto, seguirme por aquí. Y tengo, no sé por qué, ganas, hace mucho tiempo, de empezar a jugar a un juego que algunos de vosotros diréis. No, tío, por favor, no juegas a esto. Tengo ganas de jugar a LOL, tíos. A League of Legends. No sé por qué. Tengo ganas. En el fondo hay algo que me dice, tío, juégalo. ¡Juégalo! Debe estar guay. No sé por qué. Antes jugaba a Dota. Y era un juego que me gustaba bastante. Pero la comunidad de Dota era muy... ¡Buah, vaya tío, manco! Aunque el Dota también molaba mucho. Creo que a lo mejor me quedaría con Dota. Si me gustaba mucho uno que se llamaba Viper. Que era como una especie de... Insecto volador. A lo mejor sí que me vuelvo a jugar alguno de estos dos juegos. Y practicar. Lo que este tipo de juegos llevan muchas horas de... De curro. De curro para practicar, digo. Vale. Tenemos que haber ido por la otra parte. Muy bien, Stifler. Por fin vas a... ¿A cuál te refieres? Vale. Por aquí era el principio. Y sí. Y esta mañana hemos terminado Resident Evil 1. Y seguramente... Mañana... Por la tarde... Intentaremos seguir con Resident Evil 2. Sí, en directo. Al LOL. Es que no sé. El Dota también me... Es el que jugaba yo antes. Pero el LOL me atrae mucho. Aunque el Dota también está guay. No sé, no sé. No sé qué haré. No sé qué haré, chicos. No me matéis. No me murdáis. Sobre todo... Darle bien duro. A este fantástico juego. Que es una delicia. Que estamos jugando ahora. A mi refiero, eh. Al Dark Souls 3. Que ganas de remaster esto. Ojalá saliera ya. Os prometo que haría todo tipo de piromántico. Es que... La guía piromántico la tengo bastante en la cabeza. Bastante, bastante. Y las otras. La de Fuerza. La build de Fuerza. Es que es bestial. Ya la medio hicimos. Así que... Así que me apetece irme al DLC incluso, eh. Pero no, todavía no. Esto está demasiado a la derecha. Ay. Ahí un poco mejor. Perfecto. Vamos para arriba. ¿Y cómo repite? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo repito? Si sois nuevos no olvidéis darle a seguir. Que es gratis, tío. Si me apoyáis muchísimo en esta... En este canal. Y... Hacemos lo que podemos, tíos. Vamos por aquí. Y ya sabéis que intentamos darle a Dark Souls todos los días. Había uno que me daba un anillo. No sé si es este que me lo daba. Anillo profundo. Bien. Y esto. Por aquí. Y continuamos. Vamos a la parte de arriba. A ver si los grandotes no nos dan mucho por saco. Pero si estos ya nos dan fuerte. Demasiado fuerte. Que nos matan. Mayormente. Algún tipo de reto también en Dark Souls. Uno en plan... Sin curaciones. Pasártelo sin subir de nivel. Sin subir armas. Sin... Cosas así. Retos difíciles. Sin contar a los... A los bosses del DLC. Porque eso puede ser muy, muy difícil. Retos en plan... Solamente jugar... De una manera específica. Yo como no lo tengo para... Por PC. El uno antiguo. Si que lo podríamos mirar de... De meter mods. Y cosas de estas que pueden ser muy divertidas. Vale. Por aquí no era. ¿No? No. Simplemente era por la otra parte. Por that place. Madre de Dios. Me ha reventado. Adiós. Y yo estoy muertísimo. Menos mal que tengo la escuadra establecida. Porque es que si no... Es que igualmente tengo muy poca vida. Muy, muy poca vida. Voy a mirar si tengo alguna. Me voy a tomar el Sieg Brau este. Es que si no... Uh. Me van a reventar muy fuertemente. Vale. Vamos a intentar ir a por él. Sin morir. En el intento. Míralo a parches. Cago en la leche. Es que estoy por matarle. Por tonto. Tú sabes quién soy. No fue de la mala. Como sabes, el reto fue cosa de armadura. Entonces, desde luego... Mmm, mmm, mmm. Sosura de... Vale. Perfecto. Vale. Y ah, le podemos comprar cosas. La armadura de Catarina. ¿Lo ha matado al final entonces a Catarina? Aquí en teoría no tenían cerrado el tío. En teoría no tenían cerrado. Pero tenemos aquí la armadura de Catarina. De... 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 De nuestro amigo. Y su armadura. Y todas sus armas. Ah, es verdad que se la había robado. Y si se la comprábamos y se la dábamos... Espérate. Vale. Si hacíamos esto y le dábamos la armadura ahora, una vez hecho esto... Nos la encontrábamos luego. Dentro del pozo y le dábamos la armadura. Esta parte era un poco cabrona. Porque vienen a por nosotros. ¡Uh, qué suerte he tenido! A ver si me da por... Llegar a la hoguera. Vámonos, vámonos. Perfectísimo. Ahí está Rosalía, era. Rosalía, sí. Y antes de nada, antes de hacer nada aquí... Vamos a ir a... A la capilla de la purificación. Y miramos si en el pozo de la derecha nos encontramos a... Al señorito. Catarina. No sé cómo se hace la quest de este... De este NPC, pero... Pero sí, sí, sí. Puede ser bastante... Bastante... Pelotudamente guay. Sí, 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 sí. A ver si ahora se la damos. Creo que sí, que era comprándose la... Comprándose la... A parches. Porque el cabrón le había robado la armadura y le había tirado al pozo. A ver. Y luego de aquí nos podíamos ir hacia Irizil. Sí, 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 sí. Mira este. Sí. Sí. It's a mí, Mario. Alguien me ha robado la armadura. ¿La has visto en algún sitio? Arroja la armadura. Mi armadura. Mi más sincero agradecimiento. Yo sí creo que Catarina te saludo. Con mi fiel armadura saldré de aquí en un abrir y cerrar de ojos. Hasta que volvamos a encontrarnos, camarada. Se parte. Alegrarse bien. Perfecto. Lo que es el shotel y esto... No, no tenemos que preocuparnos por eso. Así que nos vamos hacia Irizil. Vamos a mirar de mejorar un poco el arma que llevamos, ¿no? Porque es que si no... Va a ser un poco cacas. Vamos a darle duro. Y viajamos hacia el santuario del enlace de fuego. Por supuestísimo que sí. Me encanta. Me encanta volver a recordar esto de momento. Seguir las Kets. Por eso mismo me estoy comiendo las... Todas las mañanas. Me estoy comiendo unos episodios de... De Lore. De Dark Souls. Y me encanta. Me encanta. Me encanta entenderlo todo. Perfecto. Señorita. Cenizas de paladín. Y nos daba algún tipo de katana o alguna cosa. No hay nada. Es que miramos a ver que lleve... Tipo de espada. Daga. Alabarda. Dos tipos de alabarda. Arco. Este arco nos conviene. Nos conviene y sí que lo compraremos. Aunque sea y nos subiremos un poquitín la fuerza. ¿Qué necesitas? Pues me gustaría mejorar un poquitín la Uchi Katana. Porque de katana solo tengo una. Pero fragmentos grandes también tengo pocos. Distribuimos 10 y 0. Perfecto. Perfecto. Y en imbuido ya está. Reparar. No necesitamos nada que reparar. Y nada. El arquito si acaso. Tenemos bastantes. Necesitamos 11, ¿verdad? Eran 11. 11 de fuerza. 12. Probablemente lo usaríamos a dos manos. Así que hago una mano. Lo dudo. Ah, por un puntito sí que lo subo. Me la juego. Cristian, ¿cómo estás? Junto con la del hombre de cebolla puedes hacer el segundo viaje del ladrón para que no muera. Vale, pues ahora voy a ir al lío. Es que la quest entera no sé cómo se hace. No sé cómo se hace, tío. Por eso. Vamos a ver. Todavía está por ahí. ¿Qué me tiene por aquí? Uh, tiene cosas muy guays. Tiene la zoilander. Tiene la espada curva de caballero pontífice que es buenísima. Esta de aquí. La ropera. Y martillo. Tiene un montón de armas buenas ahora. El yermo de caballero. Esta armadura es buenísima también. Madre mía, qué ganas de darle duro. 40 animal. Y de escudo con el que vamos mínimamente bien. Lo que esto de pontífice puede ser bastante top. Ya que también nos da el arco corto. Urnas. Madre mía, bandido. Lo que te gusta es hacerme una run con una run de fuerza que no sea el garrote. O una de destreza simplemente para usar esta arma que es buenísima. Pero no la puedo llevar solamente con eso. Vale. No necesitamos comprarle nada más. Esta arma me encanta. Y esta armadura es súper chula. Voy a pillarle. Aunque sea esto y esto. Goodbye. Pesa mucho más. Hay mucha diferencia. Pues no hay muy tanta diferencia. Es que la pechera está que te cagas de chula. Es muy, muy chula lo que vamos pesadísimos. Esto lo que pesa son 5 y esto 3. Si se vamos así, tampoco podemos. Me estoy jugando en play, tío. En play. Tampoco voy pesado. No me gusta nada rodar así, eh. Aunque sea poquito, no me gusta nada. Siempre me gusta ir ligero. Con una falda. Ahora sí. Voy con una falda, chicos. ¡Ey! ¡Qué guay! Vale. Y encima llevo el arco. Así que genial. Y ahora sí. Muy buenas, San. ¿Cómo estás, tío? Bueno, vamos hacia Irizil, ¿no? Quiero ya tocar. Ir hacia los pontífices. Quedamos por aquí. Sí, el Dark 3 solamente lo tengo para Play 3. Play 4, perdón. Joder. Estoy fatal, eh. Estoy muy mal. Irizil. ¿No llegamos hasta Irizil? El gran señor Walnir. Irizil. Vale, perfecto. Como reto de esta semana, chicos, tenemos que llegar... Estamos a lunes, eh. Tenemos que llegar el... Esta noche miraré también de hacer algo por aquí por Twitch. Porque por Twitch me da igual. En YouTube sí que era un poco más pesado ir subiendo 40 vídeos. Pero por Twitch sí que me apetece llegar a los 100 seguidores. O al menos 80. Es decir, me gustaría bastante. Vale, aquí podemos morir mucho o ser los dioses cargándones al tío que nos aparece por aquí detrás. ¿Veis? Es muy jodido, eh. Es jodidísimo porque es muy fuerte el cabrón. Una cantidad de vida exuberante. Como podéis ver, destroza. Sí, el control descargado. Sí, sí, sí. Ahora lo podré cargar cuando pueda. ¿Me ha desaparecido? Por cierto, ¿dónde tengo el cable? Lo tengo aquí abajo. Es decir, se me va a parar en cualquier momento. El piromántico... Semju sí que es el mejor. Pero con diferencia ninguna. Súper diferencia. El piromántico es el mejor personaje de Dark Souls. De cabeza. De cabeza. ¡Corre! ¡Tócalo, tío! ¡Tócalo! Ahora, ¿qué chulo? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ahora? A ver. ¡Oh, no la podemos matar! ¡Qué desgracia! ¡Qué desgracia! ¡Qué lástima, eh! Ahora, Segura, te aparece en Irizil. Matas al pontífice y mandas al ladrón, pero no tienes que ir a las mazmorras. ¿Pero en qué parte de Irizil aparece, Katarina? Vale. Ahora, pues a darle duro. Y me acuerdo cuando me dice el clérigo, me encantó también en Dark Souls 3. Ya lo veré. ¡Ay, que mal encuentro! Vale, pontífices. Es decir, en The Cabolo. ¡Joder! No, y la ha quitado en la flecha más floja. La ha quitado un cacho, ¿eh? Y estas espadas tienen un combo buenísimo. ¡Oh! ¡No me ha venido The Cabolo cuando se estaba moviendo! ¡Señora! ¡Señor! ¡Coso raro! A ver, a ver, a ver, a ver. Nos calmamos primero. Vamos uno detrás de otro. Y si acaso, pues le damos duro. ¿Vale? Muy bien. Aquí dormido. Perfecto. Uy, en The Cabolo. No mal que me cuestan 10 armas cada una de estas flechas, ¿eh? Venga, vente. No seas perezoso. Es cuando me parezca al tío de la derecha. ¿Veis? Ese sí que ya me toca las pelotas. Con las magias estas. ¡Hola! ¡My name is Claudia! ¿Vale? Le quitamos bastante poco, pero suficiente para... Con un combo acabar con ellos. Así que ya estoy contento. ¿No había otro por la derecha? ¿Me suena que sí? Aunque... I don't know. ¡Me cago en! ¡Casi, casi! Y casi me congela también. Para esta parte la vamos a hacer despacio. Porque si la hacemos rápido, nos vamos a perder unos cuantos objetos y mucha... Mucha cosa. Mucha... Mucha tita, diría yo, ¿no? Vale, aquí hay... ¿Dónde están los cabrones estos? ¿Cómo era? ¿Cómo era el ataque? ¡Ah, amigo! Me he quedado sin flechas ya. Tendría que ir a comprar más. Bien, y ahora aparece el cabronzuelo ese que es muy fuerte. Encima, sobre todo por el tema de las piromancias que nos tira a tomar por saco. Sí, me voy a comprar el remasterizado para Nintendo Switch, segurísimo. Y no sé si para PC o para Play 4. Pero seguramente para Play 4 y para Nintendo Switch. Segurísimo, pero, ¿eh? 100% y voy a hacer guías de todos los personajes del piromántico, del destreza con la Yaito de nuevo. Con un personaje de fuerza con el garrotazo. Mago, clérigo, pacto luna oscura, que eso será brutal. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué garante que salga, tíos! Vaya que sí, vaya que sí. ¡Uf! Me ha dado un escalofrío por el cuerpo increíble. Porque va a ser muy guay. Va a ser muy, muy guay, tíos. ¡Madre mía! ¡Me está reventando! ¿Me dejas curarme, por favor? Gracias. Muy bien, Stiftler, tú a lo tuyo. ¡Sí, claro que sí! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Me revienta, pero me revienta muchísimo. Me apetece hacerme un piromántico al principio en Dark Souls. Pero, como he escuchado por las redes sociales, nuestro amigo Power Bazinga va a hacer una guía para piromántico. Así que me tengo que apresurar e intentarlo hacerlo antes posible, antes de que la suba. Es decir, guía, guía, guía. Y luego directo, directo, directo. ¡Uh, uh, uh! Puede ser muy guay. No sé, no sé cómo lo haré. ¡Oh, y de verdad detrás tuya! Y no te... Y no... ¿Lo hace detrás tuya? ¿Y a ti no te hace nada? ¡Esto es falso! ¡Qué asco de enemigo, eh! De verdad, da como que un poco de asco. Un poco de ascazo de este... Fratulento, eh. ¡Oh, Dios mío! ¡Muere ya, hombre! Aunque el clérigo de Pacto Luna Oscura, aparte de que va a haber en un online mejorado, puede ser muy top. Muy, muy top. Me va a reventar. Tenía que tocar la hoguera ya. Va a ser... Va a ser muy brutal, tío. Me apetece muchísimo. Todos los que estáis ahora mismo de espectadores, ¿estáis... Me estáis siguiendo aquí en Twitch? Es gratis, eh. No sé si lo sabéis. Es como en YouTube, pero... Te avisa cuando hay un directo. Sí, sí, sí. Por aquí te avisa. Gracias a Dios. ¡Venga, llegas hasta aquí! ¡Venga, llegas hasta aquí! ¡Oh, y el pontific... ¡Pontificito! ¡Male mía! ¡Male mía! Y aquí nos encontramos con Flamento Grande. Y aquí estaría la parte para ir a coger la... El mordisquito este de París, ¿no? Mordisquito de Doris. No tengo nada aquí. Y de perno solamente esto. Estoy bastante jodido, eh. ¿Llegas? Sí, pero no haces una mierda. Esta piroma... Este hechizo es brutal. La verdad es que quiero venir aquí... Más que nada para abrir esta puerta... E ir hacia la... Hacia la hoguera. Y volver a hacer toda la parte esta. Pero aquí una escalera estaría bastante bien. Claro que sí, gordi. ¡Qué justo me han puesto! Dios mío. Rama de árbol... Perfecto. Y ahora sí vamos a ir a tocar la hoguera... Y a hacer esta parte de nuevo. ¿Uno se aprende fácilmente? Se aprende. Se aprende. Ah, vale. Se aprende. Pues porque los estudios gustan. Si tú estuvieras estudiando la historia de Dark Souls... ¿A qué te gustaría? Tienes que encontrar algo para estudiar que te guste. Estudia audiovisuales que a lo mejor te gustaría. Si tú estuvieras estudiando el lore de Dark Souls... Te lo sabría de memoria. Que sí. Porque es algo que te gusta. Pues lo mismo. Lo mismo para los estudios. Si estuvieras estudiando algo que de verdad te gusta... Como por ejemplo audiovisuales... Historia de no sé qué... Vikinga. Y te encantan los vikingos. Pues... Pues sería un punto a favor. Ya que... Sería muy top. Esta parte sí que la vamos a hacer un poco corriendo. Vale, aquí vamos a correr, eh. Me la suda bastante. Ya volvemos cuando hayamos tocado la hoguera... Que está aquí a la izquierda. También con el martillo de Borja. Aquí es brutal. Con la run de fuerza. Vale, vale, vale. ¿Con qué seguimos? Prueba pacto. Perfecto. ¿Esto cómo sería? ¿Cómo... El mismo... ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de que salga el maldito remaster! De verdad. Tengo un hype increíble. Y aunque sea el mismo para Play 4. Me basta. Que no cambien nada. Me da igual. Me apetece. Me apetece mucho. Os lo prometo. Quiero que sea el mismo. Me da igual si tiene... Un poco de gráfico mejor. Me da igual. Será una gozada, tíos. Será una... Maldita gozada. Y espero que me deis ideas. Por ejemplo. Tío Stifler. Hazte una run... Donde... No te puedas tomar estus. Que simplemente puedas... Si usas algún tipo de curación... Usar... Ay, que me da eso. Usar... Humanidades. Sin mejorar al personaje. Sin mejorar armas. Yo que sé. Cosas de estas. Y hacer... No ir a buscar todos los objetos. Pero como ya me lo habré hecho unas cuantas veces. Pues... Hacer unas cuantas runes divertidas. Sería bastante guay. Taratatatata. Taratatata. Taratatata. Vale. Aquí hay otro señorito de estos. ¡Hola! A ver si lo puedo montar fuerte. Tenía bastante desestabilidad. Uh. Pero eso no me ha gustado nada. Bien. Uh. ¿Eso quién ha sido? Porque esto no ha sido él. No. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vamos a ir por donde íbamos a ir. Y no sé si ir primero. Primero está claro que tenemos que ir a por el pontífice. Pero... No sé si tomar el camino para ir hacia las... Hacia las mazmorras de Irizil. O hacia... Vamos a ir primero. Hacia la parte normal. Mi perrito se vuelve loquito. Pa, 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 pa. Cuidado que aquí hay bastantes enemigos invisibles. Que vienen corriendo los cabrones. Y de estos no hay uno o dos, eh. Hay unos cuantos más. Venga ya, a dormir, hombre. ¿Hueso regreso simplemente? Ah, amigo. Fragmento hueso ceniza. Ya decía yo que... Me sonaba que aquí había otro objeto. Alma debilitada. Claro, son invisibles los cabrones. Solamente se le ven los ojos. Y tenéis que correr. ¡Correr! Y si mañana por la mañana no voy a hacer ningún directo... Simplemente voy a ponerme... Voy a... A grabar. A grabar, a grabar Dark Souls 2. A ver si llego bastante avanzado. Y os puedo traer vídeos para un rato. Y luego tener... ¡Me cago en la leche! Luego tener la semana... La mañana pa... Increíble. 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 No me esperaba que estos perros fueran tan bukake. Tan realmente bukacosos. Y hoy he hecho un vlog, tíos. Esta noche a lo mejor lo subiré al canal. He hecho un vlog. No me va a costar mucho editarlo porque será un vlog en plan vlog... Para el rato. Para pasarlo el rato. Pero sí. A lo mejor sí que os gusta y va a ser divertido. Ya me diréis qué tal. En comentarios. Sobre las nueve. O eso lo tendréis. Al terminar el directo... Voy a tirar al sofá... Y me voy a poner con el... Con el ordenador a... A editarlo. Vamos a ir con calma. Hacemos muy poco daño. Muy, muy poco daño. Falta, falta daño. Caramanos, perros raros. A ver. Perro humanoide. Vámonos pa' allá. Vámonos pa' allá. Y aquí una... Veis, tienen un montón de vida. Y aquí con según qué arma podéis hacer match. De tantos enemigos que hay. Y tantas mierdas. ¿Hay algún objeto que sea útil aquí abajo? De estos que... Que brillan más de lo normal. Juega el otro cual, el último que salió. Voy a jugar al 4 cuando salga. Y el Dragon Ball estoy pensando si cogérmelo o no. No sé si jugarlo o no jugarlo. Si comprármelo o no comprármelo cuando salga. El FighterZ. Que será como... No lo sé si pillármelo. No lo sé, no lo sé. No veo una caca, eh. Pero no veo nada. Simplemente esto para salir. Ay, que me empujan. ¿De verdad vienes aquí a tocarme las pelotas? Tío. Muy bien, Stifler. Fantabolísticamente bien. Estoy empezando a cabrear solo, eh. A San, ¿te gustó? ¿Te gustó el directo ese hablando conmigo? ¿Os gustó? Y si lo hago, seguramente lo haría por Twitch, eh. Es decir, voy a intentar no hacer directos por YouTube. Porque igualmente no os avisa. No os avisa y entráis a la hora y media diciéndome. Tío, me acabas de avisar. Y yo me quedo. De verdad, tío. ¿Os he avisado ahora? No me jodas. Da rabia. Da mucha rabia. Así que... Por Twitch, por Twitch. Estad atentos al Twitch. Y seguirme por Twitch. Y todo el rollo por Twitch. Y luego se va a resubir todo. Por... Oh, esto no lo había visto, cabrón. ¡Vituaso! ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estáis todos? A ver, venga. Dadle. Dadle duro. ¡Fuera! Quería ver... Ah, si luego quiero ver a ver imbuido. Si aumenta el daño poniendo la sangrienta a la Uchigatana. Porque puede aumentar el sangrado bastante. Si a ti te va bien, San. Ya, 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 ya. Ya me pongo contento. Así me gusta. ¡Felicita! Vale, vamos a ir por aquí abajo, ¿vale? Aquí hay bastantes enemigos cabronzuelos. Los cuales creo que me voy a poner la... La resina. O incluso no hará falta. Porque simplemente tenemos que coger... Unas cenizas. Simplemente. ¿Pero os gustó este... El rollo directo que hice hablando? A mí me gustó mucho. Porque llegamos a ser 25 personas. Más que nada esta gente estaba por Dragon Ball, ¿eh? Pero... Pero bueno. Lo pasamos bastante bien. Al menos yo lo pasé muy bien. Son como la niña de The Ring estos bichos, ¿eh? El objeto más preciado de estos enemigos. ¡Caca! ¡Uuuh! Ah, ah, ah... ¡Uh! Vale. Creo que voy a intentar subir los directos entonces a 780. En vez de a 1080. Para que vosotros lo podáis ver mejor. ¿Os parece bien? Dar la opción de... De verlo a 700. Es que no sé cómo se hace. Pero lo tengo que mirar. En el próximo directo lo cambiaré, ¿vale? Mario. A ver. ¡Oh, mira dónde está nuestro amigo! ¡Qué raro! Está sobando el cabrón. ¡Ah! Me da un Sieg Bravo ahora, ¿verdad? Emitir fuerza. Preparo una buena sopa de estos. ¡Buah! ¡Qué guapo! Sí, sí. Lo de la resolución lo cambiaré en el próximo directo. Un Sieg Bravo. Perfecto. Brindamos. ¡Me ha dado en estos! ¡Qué guay! En algún sitio el culto aquí. En el inicio hay una profunda mazmorra. Y bajo ella la capital profanada. Hogar de Yorm. El solitario... Ah, la verdad. Que él me ayuda contra Yorm. Eso me recuerda que tengo que cumplir con la promesa que hice sobre una tumba. ¿Eh? No puedo hacer estos brindes. ¡Qué guapo! Y se soba. Vale. Pues nos lo vamos a encontrar contra la batalla de Yorm. ¡Mmm! ¡Ojito! Pero no sé cómo hacer para dar más opciones. Es decir... En teoría vosotros solo os da la opción de verlo en 1080. Calidad. 1080. Simplemente os da 1080. Tendré que buscar cómo hacerlo. Sí, yo ahora lo estoy viendo y me sabe mal. Para la gente que no lo quiera ver en... Que no lo pueda ver. Lo entiendo. Así que... Intentaré cambiarlo. Llamaremos la atención de este. Venga, que venga uno. Venga, campeón. Vale. Esto no es de Dark Souls 1, ¿eh? Esos caballeros no son los de Dark Souls 1. Que eran muy fácil el parry contra esos enemigos. Me acuerdo. Pues tendré que buscar cómo cambiar los ajustes de... Que se vea. Es decir, que quede... A menos de opción. A que se pueda ver a diferentes calidades. Cuánto lejos de caballero plateado. Nos vamos para arriba. A buscar al otro... Al otro Champions Lovers. Con la falda. Qué guapo estoy. Bueno, aquí había... ¿No estaba aquí? No, está en la otra parte. Martíro de Smug. Perfecto. Bendición divina. Fantástico. Anillo del León. Vale. Nos da todos los objetos mayormente que nos daban... En... En la batalla contra el Einstein y Smug. A lo mejor nos dan una pista aquí de algo. Sí. Tú intentalo empujar a ver qué tal te va. Campeón. ¿Alguno más? ¿Alguno más? No, este escudo no se lo vamos a tumbar. Clarísimamente que no. Perfecto. Perfecto. Dos fragmentos grandes. Ojo que esto nos dan un montón de fragmentos grandes, eh. Nos van a ir bien para nuestra Uchi. Nos ha reventado fuertemente. Perfecto. Tíralo, tíralo. Nos destroza muy, muy fuerte. ¿Qué recomiendo? Yo recomiendo La primera vez de todas Hacer New Game Plus para volverte a pasar el juego Con un personaje que ya te conoces Y ver lo que te has dejado Y conocer todo eso Una vez pasado y a la segunda vez Ya sí que te recomiendo que hagas lo que quieras Si estás aburrido de tu personaje Te has hecho un personaje fuerza, por ejemplo Busca nuevas habilidades y todo esto en You Por supuestísimo Vale, pues vamos a morir ahora Porque aquí tenemos una invasión Perretes y tenemos de todo Bueno, tendréis que dar un segundo ahora No mueras ahora, tío Porque me están llamando y puede ser importante Así que dadme un segundito ¿Sí? ¿Sí? Díganse Ha sido rápido Sí, sí, era importante ¿Qué le pasa a mi vida? ¿Qué le pasa a mi vida? Estoy muertísimo, eh Voy a tomarme el O el sick brow Ya que tengo dos Uf, me ha curado Demasiado poco Demasiado, demasiado poco Pensaba Me curaría bastante más Me curaría bastante más Venga, hombre Creo que me voy a ir directamente Hacia la hoguera, eh Estoy jodidísimo Pero jodidísimo ¡Corre, tío! ¡Corre! ¡Búf! Al menos activar esto ¡Corre! ¡Por tu vida! ¡Por tu vida! Está aquí, de verdad ¿Qué quiere? ¡Marcha! ¡Do you want marcha! Vale Pues sí, llegaremos en este episodio Hasta el pontífice Y luego ya lo dejaremos Vale Perfectísimo Y vamos a mirar de subir de nivel O a ir a mejorar la uchi La uchi, la uchi, la uchi Vamos a ir a por la uchi A ver si sangrienta hace pupita Porque puede ser bastante poderosa Ceniza con excrementos Buena ceniza, me gusta No hay ninguna cosa nueva Corte Pero no hay ninguna nueva Nope Vale, armadura Está guay Flecha de madera Y flechas pluma Que no ¡Cien cada una! ¿Estás fumando algo, señora? Vamos a comprar de las normales ¿Qué más da? ¡Cien! Y de allí mandas a la trance Ahí te pongo un rap Seguidos Pines S Versace Pines En Pines 1 Y ya basta Vale Vale, así estamos bien Y todos tranquilitos Vale, a ver Refinada Tenemos que darle Refinada, refinada De sangrienta, digo, sangrienta Sangrienta, no podemos No, no podemos Mario, ¿cuál es la mejor manera De subir de nivel? Pues ir Siempre te matan porque vas muy rápido Tienes que ir poco a poco No corras, tío, tienes que ir poco a poquito Y de allí ya sales Solito, conseguir almas Pues también puedes conseguir subir de nivel Con la bruja Que hay al Al principio Y Y hacer lo máximo Es decir Intentar conseguir almas Si tienes que estar En una misma zona Matando enemigos todo el rato Hazlo Hazlo, sí, tío Tienes que hacerlo Vale Sí, he encontrado un arma retorcida Vale Esto Nada Perfecto Nada Vamos a ir a por el pontífite Y lo dejamos por aquí ¿Vale? ¡Ay! Es lo mejor del día A tener los perros aquí ladrando En la oreja Link Parece que todavía no viene Tifa Tifa está al caer Me va a decir Tif, Tifler Vamos a pasear Tío Vámonos de compras Vamos a despilfarar dinero Tifa Tranquila Tranquila Ya vamos luego Déjame terminar el directo Con mis Amiguitos Ya está aquí Tifa Tifa ya está aquí It's coming ¡Señorita! ¿Cómo está usted? ¿Bien? ¿Te ha gustado? Una mariconada Sí Básicamente Básicamente Vale Yo termino en un rato ¿Vale? Estoy ya a puntito ¿Quieres matar tú al pontífice Sullivan? Sí Ella me ha enseñado a mí a jugar En verdad chicos Soy yo el novato Ella es la maestra Ahora hemos mejorado un poquitín la Uchi Y nos hemos subido un poquitín de nivel Ya tenemos la Uchi a A Es decir esto puede ser unas risas ya ahora Y eso que te decía Para subir de nivel si te cuesta tanto Tío Simplemente intenta En la misma zona Hacerlo 40 veces Si tienes que matar a este perro 40 veces En la zona que estés Pues hazlo Te da 385 Oh es que son muy pocas Pues te va a dar 385 Multiplicado por las veces que lo hagas Intenta matar a todos los enemigos de una zona No corras básicamente Y intenta hacer esto Y... ¿Qué más? What else? Fragmento grande Aquí encontramos un montonazo de fragmentos grandes Nos falta uno más Para poderla subir a más 6 Creo que es la Uchi Y... 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 Señores Hola a todos Nos piramos de aquí A correr Alma y lucha Derexhausto Ya estamos casi casi delante de... De nuestro super happy friend El pontífice Sullivan Somos una paridad de Londor No la vamos a invocar Porque no me apetece Las batallas de Dark Souls 3 Prefiero hacerlas solo Sinceramente En Dark Souls 1 aún Para hacer la gracia Y en Dark Souls 2 también Pero... Aquí en Dark Souls 3 Prefiero hacerlo solo Y hay otra Hay dos invocaciones Es decir Ni una, ni dos, ni tres Vale ¿Y este quién es? Gotham mano negra Es decir Son dos de estos raros Pues estoy por invocarlos Por hacer la gracia Pero es que solo Me gusta demasiado Hacer los bosses en Dark Souls 3 solo Por aquí no hay nada ¿Vosotros qué queréis? ¿Lo hago solo O invoco a estos dos tíos? Vuestra elección, eh Vosotros decidís Pues sí Hago bastante más daño, eh Hago algo... Al menos menos cargo de dos golpes Ascua Ostras, si yo dentro de 15 minutos Me tengo que ir a... Madre mía, qué pereza ¿De lo menos cuarto? Casi, casi Sí, son menos cuarto Hay media, eh A las seis y media Y a las seis entraría Me suena una alarma Me voy a azustar Cuando me salga Voy a ir solo Qué cojones Vamos Vámonos al lío A ver si podemos hacer parry Al principio Me cuesta mucho Sobre todo en Dark Souls 3 A ver qué tal Lo dudo, eh Dudo que lo hagamos Uy, demasiado lento Ni de coño lo hemos conseguido Nos curamos Y de tranquis, ¿vale? Pontífice Nuestro gran amigo Pontífice Quiere marcha Y tanta marcha Combo celestial Del señor pontífice 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 Pero si tú y yo Éramos amigos de clase Íbamos juntos A teatro Vale Momento de Atrás 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 Curarse Y ahora Invocará su colega Y es momento de atacar el doble Y está por el otro, eh A por el este oscuro Hacen los mismos ataques Los mismos Pero por dos Música épica de fondo Es una copia Es un clon De él Que no le dé tiempo A pensar Uuuuh La andanada Me ha reventado ¿Cuándo crees que Bloodborne 2 saldrá? ¿Contigo graban Solo en directo? ¿A qué te refieres? Senju ¿Te refieres que Solo hago directos? ¿O? No te he entendido Me he equivocado de En vez de ponerme el escudo Me he puesto el arma A dos manos Así que lo he hecho Mal, mal, mal Bien Y ahora sí Que nos podremos ir Por, 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 por Podemos ir por aquí Por la izquierda Directamente Oh, por aquí no Por aquí por la izquierda Y pegamos directamente Al boss Bloodborne 2 No creo que salga Sinceramente Y no ha abierto la puerta A esta Soy un campeón Soy un campeón Muy listo Muy bien Stifler Muy listo Por tu parte Corre tío Por tu vida Aquí la he liado Me he metido aquí No me debería haber metido aquí Ni de coña La he cagado totalmente Ah, sí Seguramente sí Los juegos nuevos Los voy a intentar Traer en directo Siempre que pueda Vámonos Ya hemos perdido un Stus Básicamente Y ahora aquí Vamos a perder otro Curándonos aquí arriba Pontífice era Era sencillo Lo que No nos ha ido bien El tema de este tipo de resina A lo mejor la de veneno Es que no creo que le funcionase La Ay ¿Dónde me estoy yendo? Vale Y nos vamos Hacia él Tenemos que hacerlo mucho antes El parry Creo que no lo voy a hacer Para no perder tiempo Pero Así como salta Ya tenemos que hacerle el parry Al cabrón suelo Tenemos que pillarle los tiempos Así como viene Ya hace el parry Uy Casi Es que no No me da No me da No me da Cúrate 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 Por Dios Esta tiene que ser la buena Este pontífice No es que sea muy chungo La butada es cuando hace el combo magistral Muy bien Stifler Eres muy inteligente Ojo Y cuidado No tengáis prisa Que cuando se enfada este Hace el combo supremo Y bueno Y spamead solamente cuando aparezca El hermano gemelo este Aprovecha para curar Aunque sea poquito Me está reventando Bastante fuerte Vale Ahora atrás Se pone las alas Y a por ahí Es cuando llama A su hermanito Ojo Cuidado La música es buenísima Dios Me tendría que poner algún tipo de Resina Ay No me da tiempo Si, si, si Perfecto Uff Me ha reventado Pero a ver Intentando hacerlo Intentad Atrás Atrás Perfectísimo Resina puesta Y a por él Te gusto verlo Te gusto verlo jugar por mi Es que el blockburn estuvo muy chulo Bien Madre mía El daño que le hace El daño que le hace La oscuridad Esto no lo sabía Pero mátalo Mátalo Aquí la he liado La he liado Muchísimo 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 Uh Tétrico Tántrico Pétrico Le Vale Madre mía El pontífice Tíos Estamos sin estos A por él Vale 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 Ya he llamado a tu hermano ahora A ver que venga a ayudarte Si Eso quería que hicieras Pontífice No Pero a él Atácale a él No la líes No la líes Que te queda un toque Bien 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 Ya está Pontífice muerto Fantástico Ya está Ya ha matado al pontífice Y chicos Vamos a dejar el directo Por hoy Y mañana seguimos Vale Así que nada Espero que os haya gustado No olvidéis Darle a seguir por aquí Abajo Fuertemente Y este vídeo Se va a resubir por Youtube Como la run solo katanas Y nada Nos vemos en el próximo vídeo A la link Como está Es guapo Es guapo Y nada Chicos Un besito Un besito Un besito Gracias por pasaros Y hasta la próxima Chicos Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós